La pregunta es muy interesante pero difícil, se me ocurre que la principal cosa es que hay un mundo más allá de Europa, que es mucho más grande. El eurocentrismo conlleva cierto elitismo en el europeo civilizatorio que tiene muchos problemas. Salir fuera, darte cuenta que hay más cosas que tu propio ombligo ayuda mucho a abrirse. En esto creo que yo plantearía que podría ser muy interesante aprender cosas acerca de pensamientos más ligeros. La cuna de la filosofía occidental europea está impregnada de pensamientos muy sofisticados, que están muy bien realmente, pero trasladados al día a día pesan y dificultan las relaciones humanas, políticas. En eso creo que siendo Europa, diría que ciertamente solidaria, es una solidaridad muy institucionalizada que le está robando el acercamiento humano. Creo que Europa corre el peligro de institucionalizar tanto la solidaridad que se olvide de la solidaridad. Y el acercamiento humano es algo que se puede ver mucho fuera de Europa. Quizás porque no tienen una solidaridad institucionalizada, una solidaridad institucionalizada, pero puede aportar mucho. Eso, por supuesto, se plantea que puede humanizar la burocracia, que vendría muy bien a los europeos. Y por último, pues claro, prestar más atención a las iniciativas de base, iniciativas de abajo. Ocurre en muchos lugares, empezando por procesos participativos, cómo plantear la democracia. En Europa tiene una verticalidad asfixiante, que puede realmente vaciar la democracia de contenido. Prestar más atención, ligarse con iniciativas no tan jerárquicas, que no procedan de arriba, tanto de arriba de personas muy esclerotizadas en sus buenos pensamientos porque son muy cívicos. Creo que ayudaría mucho a humanizar, plantear más diversidad y enriquecer la vida europea. Gracias por ver el video.